El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció este lunes 16 que el primer contingente de 50 salvadoreños está listo para viajar a los Estados Unidos a trabajar en el estado de Arizona. Este día le informamos al pueblo salvadoreño, a la comunidad internacional, a través de los diferentes medios con trascendencia internacional y especialmente en Estados Unidos, que nos acompañan en este momento, corresponsales internacionales, donde nosotros enviamos nuestro primer contingente esta misma semana. Todos nuestros, todo el equipo que ven acá, a mi lado, prácticamente esta semana se suben al avión y van con destino a Mississippi a trabajar en el tema agrícola. Castro detalló que este primer grupo saldrá desde el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero el próximo jueves 19 de diciembre. Resulta que el informe que tenemos y ya la definición concreta con la empresa, para dar datos exactos, María Elena, ganarán ellos 527 dólares por semana. Significa 2.000 y fracciones de dólares al mes. Dijo además que serán los empresarios contratistas los que pagarán la visa, boleto de vuelo, renta y en algunos casos alimentación de cada empleado, quienes ven esto como una gran oportunidad laboral. Pues me siento muy feliz ya por esta oportunidad que se me ha dado, gracias a Dios, ya que es una oportunidad buenísima para poder sacar adelante a nuestra familia en este país. Y mi expectativa, pues, podría trabajar allá, poner en alto nuestro país allá y regresar y seguir adelante, luchar con mi familia y aprovechar esto. La expectativa de viajar a Estados Unidos, pues, es trabajar, sacar adelante a mi familia y gracias a Dios y gracias al ministro, al presidente, por este proyecto, que ha sido una bendición y ha sido un éxito y a trabajar y luego regresar al país aquí a trabajar otra vez. El ministro de Trabajo agregó que este proyecto es posible gracias al trabajo en conjunto con diferentes instituciones del Estado y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.